Hola Big Bloggers, el día de hoy venimos a las faldas del volcanista Cybatle Venimos a intentar hacer video y fotografía de paisaje Es la primera vez que lo vamos a hacer, esperemos que salga algo cool, algo chido, algo bonito Porque esto es para ustedes, vamos a subir a ese río y vamos a ver que encontramos ¡Vamos! Miren Big Bloggers, que curioso, vamos precisamente aquí caminando y miren lo que me voy encontrando aquí No sé que será esto, es como una ofrenda, algo así, se los voy a enseñar más de cerca Es como un tipo de ofrenda, pero realmente no sé de qué religión Yo les agradecería que si alguien sabe acerca de esto, pues me lo deja ahí en los comentarios Porque la verdad sí, sí me dejó muy intrigado Tiene aquí frutas, tiene naranjas, tejocotes, tiene veladoras Ahora por ejemplo, esto se ha caído, tiene una piña aquí caída Pues yo no sé si meterle mano, acomodar lo que se ha caído, yo creo que mejor ni le muevo Pero bueno, les enseño esta, como tipo ofrenda Que la verdad está muy, muy rara En serio Big Bloggers, ahorita, ahora es cuando entiendo a los que hacen fotografía de paisaje Es, es una bronca Andas con tu cámara Con todo tu equipo, traigo también aquí atrás un estabilizador de video Andas con todo el equipo Este, en cualquier momento te puedes desvalar, te puedes caer Y adiós todo Pero vamos a sacar por lo menos una fotografía decente Para ustedes Big Bloggers ¿Se acuerdan aquella película vieja de Rambo? Tenía años que no subía a lo que son los cerros Y en serio que, viendo todo lo que tengo que andar atravesando Me acabo de sentir, todo un Rambo ¡Ay jo! ¡Ay jo! ¡Al bosque a trabajar! No, sería al bosque a fotografiar Esas avispas son canijas No, 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 no Y sabes, la verdad, sí me dan cosas las avispas Se las voy a enseñar otra vez, mire Espero que haya salido la avispa Yo sé que igual y se van a reír de mí Pero acabo de descubrir algo El monopié Me sirve de apoyo Me sirve de bastón, miren ¡Qué chido me sirve de bastón! ¡Órale! ¡Órale! Camina ahora sí Por donde puedas si quieras ¡Órale! ¡Avánzale! ¡Avánzale! Entonces, solución fácil y rápido Le quitamos las tres patas al monopié Le pongo su gomito y ya traigo bastón Chistoso, pero cierto Eso pasa cuando nunca sales a hacer fotografía al campo Y te la pasas encerrado nada más Haciendo fotografías de sesión en tu casa En tu estudio Y en otros lugares, ¿no? Camino, camino y camino Y no encuentro donde hacer fotografía Todo es así, todo ¡Ja! Pues todo está muy cerrado Pero Vamos a seguirle Para arriba Hasta que lleguemos a la punta del volcán Y está así, guatón ¡Me vale! Ahora les presento A la planta Chiquicastle Esta planta la tocas Y arde Miren, aquí no se me ve No se ve nada Pero Me está ardiendo Machín Esta la tocas Y quema Como no tienes idea Y el problema es que Ya me metí aquí Tengo de este lado Me voy a hacer para atrás Y saben que Es el único paso que tenía Todo esto es Chiquicastle Ahorita ya tengo la mano quemada Me tengo que echar lodo Ahorita en el río Y es el único paso que hay Aquí en el Chiquicastle Entonces Aquí abajo también Esto es Voy a ver si paso O O a ver si puedo bajar al río Pero el río Pues está para allá No sé cómo poder bajar Fucking Chiquicastle Acabamos de vencer Al Chichicastle O Chiquicastle O como se llame ¡Quiero hacer foto! Vale, estamos en problemas Nos estamos alejando del río Y no hay por dónde pasar No hay paso para allá Está lleno de hierba No hay paso para allá Está lleno de hierba Y pues El resto para allá Ya son Más de las 2 de la tarde El sol ya lo tengo de aquel lado Entonces Pues no tengo ni idea No puedo subir ya por el río Vamos a ver si podemos Darle vuelta al cerro A ver si podemos hacer Este capítulo de Big Vlog Si no pues subo el video así Pues qué Bueno Big Vlogger Ya son las 3 para las 4 de la tarde Me encontré con otra pared No puedo avanzar Sigo en las mismas Ya bajé al río Porque subir ya vieron Estaba muy difícil Entonces Pues vamos a continuar A ver si podemos hacer fotografía En este Para este video Y si no No así vamos a hacer Aunque sea una selfie Pero la voy a hacer De veras otro punto Estoy pensando que si me llegara a pasar algo Este color no llama la atención Entonces Me debería haber venido de color amarillo O rojo O algo que realmente se vea Yo creo que un amarillo hubiera estado bien Si salen a lugares así Colores así Que no contrasten con la vegetación No Wow En serio Yo no sé si voy a tomar la foto Pero esto vale mucho la pena El hecho de estar aquí tranquilo Relajado Donde no hay nadie Donde puedo gritar Como se me antoje Lo que se me antoje Esto está cool Muy Muy cool Esto ya lo grabo con el celular Niños No hagan esto en casa Esto es lo que hemos subido Esta es la bajada Si este tonto se cae Pues no sé hasta donde llegue ¿Verdad? Porque no sé si la cámara Se alcanza a apreciar Pero Pues si está empinadito Y yo creo que esta hierba No te detiene Entonces niños No hagan esto en casa Este es un ejemplo de que Cuando vayan a hacer fotografía De paisaje Que es un lugar que conozcan Que sepan que pueden llegar fácil Ya que si eres un loco aventurero Como yo Pues bueno No hay bronca Mientras no te caigas Yo veo para allá arriba que Pues ya estoy Ya estoy arriba Hasta arriba De la punta del cerro Seis horitas La problema va es la hora Ahorita ya son las Cuatro veintiocho Vamos a ver Este Que me de tiempo De avanzar un poco más Y ya si veo que no Me regreso Porque no me va a agarrar La noche Y pues no traigo más que Cámara, tripié El estabilizador Que en serio Les quería hacer un video Bien bonito Bien chido Pero no se se vaya a poder Y No traigo con que acampar Que bueno A últimas haces A últimas haces un este ¿Cómo se llama? Un refugio Agarras un montonal de ramas Haces una como portería Y atraviesas la portería Con todas las ramas Pero Aquí no hay señal No tengo internet No tengo Señal móvil pues Entonces ni siquiera Para avisarle A nadie que Que no voy a llegar Entonces nada más Subo un poco más No lo hagan ustedes Esto en serio Me dice así Nada más de atrabancados Pero caray Tenía Cuatro o cinco años Encerrado totalmente Por llamarlo De alguna manera En el escritorio De la casa Trabajando Haciendo fotografía Bueno editando fotografías Y Haciendo videos Por internet Entonces imagínense Tantos Tantos este años Encerrado en casa Creo que si Si lo merecía Seis horas Caminando en esto Uy pues no se alcanza A ver nada Pero pues vamos A seguirle Pues con las malas noticias De que creo que Ahora si bailó 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 todito Ahora si Ni por donde irme Ni por donde subir No veo foto Big vlogger Pero si mucha aventura Me divertí como enano No hay para donde No hay para donde subir No lo hay Simplemente no lo hay Híjole big vlogger Lo siento mucho Yo quería hacer una foto A ver si de regreso Encontro algún pedacito del río Ahorita que ya no le está pegando el sol Que le pueda hacer una foto bonita Espero que así sea Porque aquí Ya bailó Querido señor rescatador Ya se está empezando a meter el sol Y usted no ha venido por mí Por favor Si me encuentra Al día de mañana Pasado Dentro de una semana No se robe este celular Entrégueselo a mi familia Para que suban el video A Big vlog Y también dígale a mi familia Que los quiero mucho Bueno como ya El sol ya se metió Ya empezó a oscurecer Este Pues voy a parar el video Ya no voy a grabar Me despido Espero se hayan entretenido Por lo menos con este video No me voy a dar por vencido Voy a regresar Y voy a hacer una foto Bien chida Pero será otra ocasión Me apuro Porque se nos oscurece Gracias por ver el video Suscríbete Y dale like si te gustó Y pues Adiós Adiós Adiós